¿Qué es el estreñimiento? El estreñimiento es un problema de salud muy frecuente que se define por una serie de síntomas que tienen en cuenta el número de deposiciones que hace una persona, la forma o consistencia de estas deposiciones, la necesidad de hacer esfuerzo durante la defecación y la sensación de satisfacción que obtiene el paciente después de la deposición. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes, tanto en atención primaria como en atención especializada. Afecta alrededor de una a cada cuatro o cinco personas a lo largo de su vida, a cualquier edad, es más frecuente en mujeres que en hombres en general, es algo que aumenta con la edad. Los principales síntomas del estreñimiento son la dificultad para defecar, la necesidad a veces de hacer maniobras manuales para ayudar a la defecación, el hacer heces duras o escasas, la sensación de un vaciamiento incompleto o de una obstrucción al final de la deposición y un ritmo normalmente inferior a tres deposiciones por semana. Esto además se puede asociar a otros síntomas asociados, como es la distensión o el dolor abdominal y la aparición de ciertas complicaciones como las hemorroides, que son unas venas que están en el ano y que se dilatan al tener que hacer esfuerzo para defecar, o la aparición de fisuras que son heridas en el canal anal que se producen al paso de heces duras a su través y que puede provocar dolor y sangrado. Cuando hablamos de las causas del estreñimiento, lo primero es que tenemos que diferenciar dos entidades dentro del estreñimiento. Lo que llamamos estreñimiento primario o idiopático es aquel que produce por alteración el funcionamiento normal del colon o del ano recto. Dentro de este grupo lo más frecuente es que este estreñimiento se pueda demostrar que hay un tránsito colónico normal, es decir, que el tiempo que tarda en transportar el paciente las heces a lo largo del colon es normal y se considera que es una percepción inadecuada que tiene el paciente la frecuencia de las deposiciones y que normalmente se debe a alteraciones psicosociales y emocionales. Y lo que es el estreñimiento secundario u orgánico, el debido a una enfermedad o la toma de algún fármaco. Lo más importante para hacer un diagnóstico de estreñimiento es hacer una correcta historia clínica, es lo más importante de todo. Conocer bien cuál es la molestia del paciente, desde cuándo la tiene y qué medidas ha adoptado para intentar solucionarlo, así como hacer un interrogatorio pensando en buscar alguna enfermedad o causa del estreñimiento, uso de fármacos, alteraciones emocionales que le hayan podido ocurrir. La alteración física es sobre todo importante en la inspección del recto porque nos puede dar información de la aparición de hemorroides, de fisuras, de fístulas, de estenosis o obstrucciones. Es importante saber que hay una serie de síntomas o signos que llamamos de alarma y que los profesionales sanitarios que valoramos al paciente tenemos que tener muy en cuenta cómo es la aparición de un estreñimiento en una persona que antes tenía otro ritmo deposicional y que aparece de forma súbita y se mantiene durante varias semanas a partir de una persona mayor de 50 años o la sensación de tener una masa en el abdomen o en el recto, la aparición de sangre con las deposiciones, lo que llamamos rectorragia, o de una anemia ferropénica, que es falta de hierro en la sangre, o la pérdida de peso involuntaria muy rápida asociada a un estreñimiento y también en personas que tienen un estreñimiento y hay historia familiar de cáncer de colon, enfermedad de la naturaleza intestinal. En el tratamiento del estreñimiento, lo primero es saber que el objetivo es mejorar la satisfacción del paciente y esto se obtiene no solo aumentando, intentando aumentar la frecuencia de las deposiciones, sino su consistencia, que las haga sin esfuerzo y que se quede bien después de hacer las deposiciones. Las medidas no farmacológicas son siempre el primer step, el primer paso en un abordaje terapéutico y son cambios en el estilo de vida. Entre las medidas no farmacológicas están lo que llamamos medidas educacionales, es explicarle al paciente que intente ir al baño siempre a un horario regular, aprovechando preferentemente el momento pospandrial, es decir, después de comer, porque esto produce una estimulación en los movimientos del intestino, intentar hacerlo con tiempo, relajado y fomentando ciertas posturas, como la posición de cuclillas. También es muy importante el aporte hídrico, beber agua entre un litro y medio y dos litros al día. Además, es importante tener una dieta rica en fibra, en fibra soluble, que la encontramos en las frutas, en las verduras, en las hortalizas, en las legumbres o los cereales. Y por último, dentro de las medidas de hábitos de vida, el ejercicio físico, regular, caminar, correr, estimula el movimiento intestinal y por el contrario, el sedentarismo puede favorecer que vaya más lento el intestino. Luego, las medidas que llamamos farmacológicas, normalmente los laxantes, los indicamos cuando fallan estas medidas de cambio del estilo de vida, no son suficientemente eficaces. Es importante que los indique siempre un médico, no se haga automedicación, que esto es algo muy frecuente a la población.